Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya para entrar al mundo 17, capítulo 5 o fase número 5 ya de Saúl ya llegamos a Saúl, ya hemos hecho lo de lo del pasadizo vamos a ver un este por nuestros antepasados, este lugar es ¿has dormido una buena siesta? Sí no tienes buena cara has tenido una pesadilla, no, no te preocupes, pasa que tuve un sueño pero no puedo recordarlo todo aparece desdibujado así que no logro alcanzarme aunque lo intente, sentí como un recuerdo triste, algo importante que no debí olvidar te han mandado muchas cosas estos días no le das más vueltas te han pasado, no te han mandado, no sé por qué si la verdad importa, lo recordarás tarde o temprano además sería una pena estar disgustada en un día como este es verdad, hoy es tu cumple igual ya ven cansada en el castillo no, me encargaré de tu tarta otra vez voy a esperar aquí sentadita otra vez esto en serio hace un día estupendo voy a ir directamente no puedo, no me dejan han dicho que no recoja cosas del suelo princesa, os estaba esperando la tarta, vale la envuelve gracias señor princesa, os estaba esperando holis, ¿qué hay? princesa ¿qué, qué, qué, qué dices? uuuh escapemos escapémonos juntos ahí aparezco mmm milu se acuerda de mi nombre ay tengo que llevarle el pastel a cami vale ¿por qué voy vestido así? alguien me explica por qué voy vestido así vale vamos a ver son órdenes del gobierno desde hoy revisaremos carnes y cobraremos entrada tenemos que pagar para entrar en la ciudad ¿quién permite esto? os hacéis una idea de los años tal, tal, tal este es un edicto expeditivo por Morriam de persona vale son órdenes de Morriam en tiempos de guerra todo aquel que pasa por aquí está bajo la protección de Saúl así que obviamente hay que implementar más o menos que intentes desobedecer las órdenes de Morriam suéltame suéltame ya lo pillo a la porra no pago impuestos para que jueguéis ta 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 un momento no puedes pagar la entrada con moneda extranjera como la moneda de Saúl solo se utiliza aquí la mayoría de la ciudad de ciudadanos utilizamos la moneda común el caso es que hay piña que no suele venir a Saúl y que intenta tal la norma protege únicamente a los ciudadanos de Saúl por favor vale has de los guardianes me recibes perdona la demora andras nos escondemos tras revisar señales parece que has llegado a los suburbios de Saúl ah si tu que opinas Milu ves factible llegar a la plaza de Saúl hombre pues está completamente bloqueada acaso esperas una bienvenida enemiga con besos y abrazos hombre pues no estaría mal hay que ser cariñosos cual es la moneda de Saúl la moneda oficial de Saúl es el punto o PS para abreviar dijeron que fue para prevenir que se filtraran suministros militares pero por lo que parece fue la base para esta guerra banda de de manos como me cuelo vale tenemos abajo una entrada sobre una organización que mete a la peña con esa carita tanta que gastas diría que hay un 87% de probabilidades de que tal en vez de tomar un desvío o tirarse de cabeza lo mejor sería ir con los coyotes por esta vez alguna otra pregunta vamos a por todas bien no podemos asistir activamente de momento recibirás información tan pronto como la recibamos sé que podemos idear una estrategia para rescatar la ventaja que dolor de cabeza son esos soldados de ojos negros de nuevo desde que apareció la flor negra no he sido capaz de sacar ninguna información morrían que narices habrá perpeñado esa rena cuaja vale milu tengo que ir a parar los pies un rato luego te veo hay que entrar de uno en uno vale pues vengamos por aquí abajo de verdad hay una manera de entrar por supuesto pero te saldrá por un pico y para bajar este pues ya después si eso a ver este que pues me lo dejo ahí aunque no estoy convencido vale por aquí debería haber tramitado mi carnet de antemano debería haber tramitado mi carnet de antemano vale necesitamos el carnet de este hombrecete vale necesito esto y la he liado parda verdad yo no me lo puedo creer vale así sin perder mucho tiempo vale seguro que me van a que no me van a pillar por supuesto señor no se preocupe unas herramientas ahí veo vale 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 me sumo sus puntos de salud así por la carita bonita que tengo a ver que dice carnet falso de alguien vale hay un montón de utensilios para crear un nombre ocupación salvo el mundo jornada completa psiquiatra edad 20 no me lo puedo creer la he liado tenía que hacerle el carnet falso para el hombre verdad no me lo puedo creer le he liado parda con el carnet me da a mi le he liado parda le he liado parda seguro soy de la orden de la estrella el mundo demoníaco acaso la vida no se trata de ayudar a los demás vamos a decirlo primero me da igual son chorradas gracias por ayudarme vale vale pues nada realmente pues nada ok he hecho esto no tengo carnet ahora porque son tan persistentes y no te comen la ley eh queda alguien más carnet y puntos de saul psiquiatra antes también había uno si era muy amable volviendo al tema era muy joven todo parece en orden por último ¿cuál es el motivo de visita a saul? eh busco asilo bueno por supuesto creo que ya está ahora solo queda cobrarle venga lo que te quita el chaval cien mil te damos la bienvenida a saul vale de vuelta el ruedo he comprobado tu ubicación y parece que has llegado al interior de la plaza de saul ahora me llamas me ensucio el abrigo y tuve que llevarlo a la tentorería venga no me lo puedo de momento Lilith está ausente actuando de comandante en jefe así que yo llevaré la batuta de la operación de ahora en más nada nuevo bien en el centro de saul podrás ver la torre en la que tienen sella davinete ostras prohibir la exhibir la traidora puso en hackee al mundo demoníaco como tal es un modo bastante radical y cruel de hacer las cosas pero ahora mismo no nos viene nada mal tu 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 hay que hacer añicos está bien dejarla su suerte ya está resuelto crees que iba a ser tan fácil este dispositivo está sellado es lo más potente para contener una deidad no puedo no puedo romperse por medios convencionales pero habría no sé qué sin enviarlo para romper el sello necesitas un montón de puntos de saúl un millón como sabes eso bueno supongo que está bien que lo sepas en esta operación tu prioridad absoluta es conseguir un millón de puntos de salud entre reclutas y seguridad saúl anda medio flojillo de personal ahora mismo o sea que no tendrás problema en conseguir curro y reunir un millón venga ya hay que estar si ves cualquier cosa sospechoso investigala lo mejor que puedas en fin y al cabo la información desde dentro saúl es lo más confiable pues te dejo aquí lo tuyo andamos cortos de faena vale está bien claro que es lo que tengo que hacer vamos por aquí a ver vale vale Yo creo que voy a necesitar esto. Pues me hace falta esto, cogemos esto. Eh, que pasa, porque ahora no esta expulsada. No funciona. Ay, la madre del cordero, se me ha quedado bugueado. Pero a mi que se me ha quedado bugueado. No. 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 No quiero hacer esto todavía. Va, si, voy a hacerlo directamente He requirido una carta de reclutamiento del ejército El señor, no es demasiado inventario El objetivo, venga, esto es que me da un poquito igual Vale, ponemos a currar A ver si nos pagan, tal, tal Vale, soy bastante joven ¿Cómo has venido a currar? ¿Tienes algo de músculo? Claro Vale, tengo un buen pase Pues entro por aquí, por las cosas Vale Colocamos esto aquí Se enciende la segunda Y necesitamos electricidad Así que coloquemos esto fácil y sencillo aquí Ya se nos abre todo La mercancía es legal Claro No me lo haré la idea Te enviaré clientela muy pronto Ocuparte de ella Morrían de juguete Vale Un momento ¿Tú quién eres? Ah, tú debes ser la cara nueva Me impresiona en lo rápido que trabajas Eres el que empiezas a hacer nada No me digas ¿Qué es una morrían de juguete? ¿Estás espiando, amigo? Es el juguete que se ha vuelto viral estos días Aquí tienes tu paga Vale 200.000 Vamos a abrir esto Aunque no creo que Sea muy allá Vale Aquí arriba Ok Sabía yo Sabía yo Uy Y uno de Un orbecito Un orbecito Así por la cara Veo en el mapa Que hay ahí Una esquina No hay nada por aquí Nada por allá No puedo por ahora No Vamos a entrar por la puerta trasera A ver Vale Y por ahí arriba No hemos ido No hemos llegado a ir Molaría que pulsas la tele Y te puses en un trozo de las noticias O algo así que están viendo El mundo Que a este sitio No puedo entrar A este tampoco Por aquí es que Esto no podemos romperlo Necesito algo de fuego Y enseguida A una líder Como Lilith Vale Pues vamos directamente A esto Vale ¿Y cómo hago? Tengo por aquí Algo de fuego Que pueda traerme No recuerdo Si hay algo Mira Por aquí Nos podemos colar Un mapita Vale Necesitamos esto Vale Vale Esto está claro Que va ahí Vale Vale Venimos por aquí Venga Vale Vale Necesito Esto Esto por aquí Y por qué Esto no Venga 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 Claro, mover esto, ah, claro, si yo me puedo objetar dentro. Sin interrumpir la electricidad, nos metemos a esto y a esto, entonces con esto ya cogemos esto y ya tenemos el mapita, has encontrado un mapa de una guarida, vale, vale, la parte 14, vale, perfecto. Vale, venimos por aquí, pero sigo sin... Sigo sin poder hacer lo que quiero, ¿no? ¿Me llevo esto de aquí para allí y que se queme? Vamos a ver si esto es lo que necesitamos, es que me parece bastante jeborro, la verdad. Era por aquí... No puedo acceder por ahí... Aquí no puedo hacer nada... No puedo dominarme... La madre del cordero. La madre que me parió. Necesito algo que pueda coger. Y que se pueda quedar ahí. ¡Oh! No me lo puedo creer. Esto. Claro, me he cargado los dos pensando que tal. Y necesito para el ratón. Ahí la madre del cordero, claro. Las personas. ¡Bum! Saca la cara. A ver, presento que tengo que ir. Vale. Vamos aquí. Sin más. La tía salió. Escopetada. Sí, la tía. Una pobre diabla. Interpretar. Se escapa. La idea del estrenado por la cara. Teníamos la inversión. Pues se puede llamar esa inversión. Entonces, ¿qué sugieres? La función. Está por acabar. Es que... Venga. Venga. Voy yo. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde? Puedes actuar ahora mismo. ¿Qué? No deberíamos contratar a alguien profesional. Silencio. Malgastamos dinero. Conocerás a la reina Lily. Venga. ¿Cómo interpretas? Bien. Bien. Este avance. A ver. Dale uno de esos disfraces enseguida. Esto es lo que te regalan, ¿no? Al final de todo. ¿Tienes que hacer una de Lily? ¿Qué te parece? ¿Quieres empezar ahora? Me estoy olvidando de leer. Mira, mira. Qué disfrazito guapo nos ponen. Reina Lily. La situación es desesperada. Nuestras fuerzas perten en todos los frentes. No temáis. Seremos victoriosos. Larga vida a la reina Lily. Vale. Así está bien. Incompetencia termina aquí Lily. Estamos en un buen lío. Lily. Tus tropas ya han sido superadas por la tecnología. Y el poder de Saúl. Ríndete dignamente. Cierra el pico, Morriam. Esto no estaba en el guión. Mucho ruido y pocas muestras, Lily. Arrepiéntete y piensa en toda la peña que sacrificaste. Ahora se pone interesante. Gana, Morriam. Recibe el ataque. Ostras, Morriam es alucinante. Lilith se merece una tunda. ¿Cómo se siente? Es hora de liquidarte, Lilith. Gana, Saúl. Para engrandecer, Saúl. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti la hora fue maravillosa. Teníamos mogollón de inversores, así que el fracaso no era una opción. Vale, pues te regalo esto para ti. ¿Cuánto me das? Me falta un trabajito más. ¿Quién hizo la inversión? Bueno, dado que no es tan relevante, yo podría contártelo. Una parte era del gobierno de Saúl, puesto que esta guerra va a ser un asunto serio, más serio de lo normal. Le querían una actuación alegre para aligerar un poco las cosas. Por otra parte, era bastante peculiar. Querían que la frase para engrandecer, Saúl, apareciera al final de la obra. Me enteré de que otras compañías de teatro recibieron encargos similares. Debe ser una especie de macro tal viral. Bueno, si surge la oportunidad. Vale, vamos a por el último trabajito. Vamos a dejarnos de chorraditas. Por aquí ya hemos estado. Sí, esto es lo de antes. Vale. Eh, perdone, una reportera. ¿Puedo robarle un minuto de tiempo? Sí, claro. Me gustaría participar en una breve encuesta de Saúl, de dónde viene. Soy Trotamundos. Entiendo. ¿Por qué has venido a Saúl en mitad de la guerra contra el gobierno del mundo? Es una ciudad militarizada. De verdad que Saúl tiene un poderoso ejército. Para terminar, ¿quién cree que ganará esta guerra? Me molaría poner los invasores, tío. Vamos a poner Morriam. No sería para nada sorprendente la popularidad de Morriam. Claro, es que en Saúl... Gracias por participar. Aquí tiene una pequeña recompensa. Y por esto ya me dan lo que necesito. Había mogollón de gente hablando cosas raras. Vale, el colega de un colega. Da igual, que tenga buen día. Vale. ¿Has de los guardianes me recibes? ¿Cómo va la coleta de puntos de salud? Un millón es pan comido. A eso le llamas una operación encubierta. Vamos a poner esta así. Menos mal que has podido acumular esa cantidad en el tiempo estipulado. Vale. Por fin he reunido toda la información para la misión de rescate de Binete. Así que deja que te explique... Lo que tienes que hacer con esos puntos de salud. Por fin, de agente secreto. Me alegro de que te lo estés pasando pipa. Resulta que Lilith ha estado planeando liberar a Binete desde el principio. Al parecer, cuando recluyeron a Binete, Lilith filtró algo de su tecnología principal. Una parte de ella circula en el mercado negro de Saúl. Y los puntos de salud son para echarle el guante. Pero no sé si podemos llamar plan a este batiburrillo. Así que tu siguiente misión es hallar la contraseña que te permitirá acceder al mercado negro. ¿Cómo lo ves, Milu? ¿Alguna suposición? Morrían juguete. Ah, engrandecer... Engrandecer a Saúl, claro, que se lo dijeron a todos. Vale. Reconocerse, por tanto, a diferencia de Lilith, es impensable que haya permitido que fabricasen una muñeca parecida a esa. Quizá es una especie de palabra clave... Vale. Para burlarse de Morrían. Según parecen los tratos del mercado negro... Se llevan a cabo en la bolsa, en el nordeste, ¿vale? Hemos obtenido información sobre una empresa que tiene conexiones en el mercado negro que te la enviaré. La contraseña correcta y quienes transmiten cambian todo el tiempo, así que... No tenemos datos. O sea, infiltrate en el mercado negro, venga. Después de eso... No lo he más planeado. ¿Tú quién eres? Me envié el colega de una colega. Para engrandecer a Saúl. ¿De qué hablas? ¿Ha visto peñas aspectos? O sea, ha visto un momento. Había un incórdio, hasta preguntaba por el método del enfraquitado. ¿Qué tal, friki? ¿Tú quién eres? Es... Es algo de Morrían y tal. Si te ven un soldado, sospechan. Tú quién eres Venga Pues nada, vamos a ver Por aquí, por aquí Vamos a coger las monedas Por aquí no podemos acceder Tantos cacahuetes, cállate y quédate en mi dinero Ese día es el día de comer cacahuetes, vale, se los tengo que quitar a... Ya te cuentas niña, cacahuetes, ya no quedan... No, vale Vale Eso no sé Es que es raro, ¿dónde se ha metido el tío que se mete por aquí? Vale Vale Pues nada ¿Qué ocurre? Puedo comer cacahuetes hoy Venga Ay, madre, ¿qué hago? Mi cachorrito se escapó Ojalá pudiera encontrar mi cachorrito Afligida Vamos a por los cacahuetitos Y a por el perruno Cacahuetes Gracias Gracias Ah, ¿qué? Vale Cuadrupedo Venga, ¿por qué no soy capaz con el mando de hacer esto? Es recruiting Todavía no soy Vale Ya Te , esto ¿Puedo comer? Me envía el colega a un colega. Ah, encantado de conocerte. Los juguetes hay que empaquetarlos en cuatro capas. ¿Quién eres? ¿De qué hablas? Tío, me he dado cuenta de que no he hablado con la niña. Después de recuperar a su cacharrete, nos tiene que dar. Sí. Vale, añadida como amiga, monas un montón. Lilith, que va, me aluciné, cara huevo. Vale. Aquí le hablas. ¿Hola? ¿Tienes algo de los paquetes? No tengo ni idea de eso. Para engrandecer a Saúl. Eres muy entusiasta, no es cierto. Me envía el colega a un colega. Tu amiga se llamaba Graciela. Graciela. Lo de los paquetes. ¿Tú quieres contactar anteriormente? Claro. Por teléfono no son nada más inteligente. Vale. Luego puedo responder las preguntas. Podemos anticipar la contraseña de cambio diario. Hasta el buen rapicheo. A ver. Vale. Morrían de juguete. Como quieres, con cuatro capas. ¿Para quién es? Para Graciela. Y para engrandecer a... Saúl. La entrada es... El callejón. Vale. Vale. Vale, pero me falta algo. Falta... Un orbecito. He dejado atrás un orbecito. Porque la niña me dio el orbe, ¿no? ¿Cómo puedo ver si la niña me dio el orbe? Puedo ver aquí... Puedo ver aquí... Continuar. La niña me dio el orbe. Falta un orbecito. No sé dónde. Cuando hice de actor me dieron unos puntos. Cuando hice de actor me dieron unos puntos. De aquí... No puede ser... No puede ser... Por aquí abajo... Esto lo hicimos... Vale, me falta aquí... Me falta un orbe. Me falta un orbe. ¿En la entrada? ¿En la entrada? Venimos por aquí... Me falta un orbecito. ¿Dónde leches está? A ver... Aquí conseguí el orbe. Sí, aquí conseguí orbe. Yo creo que aquí sí que conseguí el orbe. Sí, el del carné. Vale. Después del carné... De conseguir esto... Conseguí el de detrás de las piedras. Vale. Me falta otro orbecito. Me falta el otro orbecito por algún lado. Tengo que ver dónde es. Turu, 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 turu. Ah, me falta esto de aquí. Vale. Una figura que seguiría a una líder como Lili. Y esta que nos pide... Esa transmisión ha estado... ...el aire. Quiero tirarte con Saúl. ¿Cómo rompemos esto? ¿Cómo rompemos esto? ¿Cómo rompemos esto? vale vale, vale, vale vale conseguidito vale ya puedo ir a por lo que tengo que ir a liberar a Banet a Banet de esto vale, vamos a la entrada esta secreta vengo por aquí me faltan dos monedas saludos vale que buscas armas venenos bombas el objetivo de binete sabes eso alguien compra en el pasado antes de que capturaran a la objeta criminal alguien le virloso un objeto suyo como te quedas te interesa el trato bueno lo dejo por 10 millones de pesos algún problema me deje la cartera de acuerdo llama Lilith que pasa Milu conoces la diferencia entre millones y mil millones parece que has logrado infiltrarte en el mercado negro ahora que la batalla ha remitido tú deberías dar las órdenes Lilith parece que te las has apañado bien para hacer el trabajo Milu ahí tiene que haber un objeto que vale exactamente un millón compra eso vale no tienes claro tienes algo por un millón qué tal esta bomba tiene suficiente potencia para arrasar vale gracias gracias por utilizar nuestro servicio y bien has comprado la bomba en serio este es el objeto de vinete en todos los tratos hay que negociar nosotros tenemos la mejor herramienta de negociación lo siento oyes eso elimina a estos criminales con la bomba y hazte con el objeto yujuu explosiones venga vamos a darle vamos a darle vamos a darle y nos vamos explosión a todo vamos para arriba que es donde nos manda bueno pues creo que es el primer combate de este capitulito si no a ver acercaros todos y así os cae a todos encima ostras menos mal que no hacen apenas daño tendréis que volver a utilizar la bomba eh a ver a ver a ver ah y como es justito no que por los estos finitos que por los estos finitos también vale 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 disculpad la demora en mis acciones bueno entiendo que aquí no puedo nada vale vale es por aquí la bajadita y aquí es lo que queremos objeto especial de binet me cachis aquí viene alguien he oído algo pero no me vais a pillar con vida voy a tener que correr no me vais a pillar porque sé exactamente donde tengo que ir te pillamos terrorista no a mi nadie me ha pillado y ahora que ha sido eso el objeto de binet reacciona con ella y la liberamos la maravillosa binet binet una hora para esto lo que me he tardado lili que está pasando este sitio es este sitio que ha sido terrorista terrorista escapemos juntos parece que me ha rescatado así que voy a seguir voy a seguirte de momento vale y con esto hemos terminado claro me han faltado dos moneditas me han faltado dos moneditas que no he encontrado bueno lo vamos a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados a este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero que pronto en el siguiente vídeo no me falléis perdón